Señores, bienvenidos a estas retas y tenemos invitados a la banda de ¿Qué parió? ¡Un aplauso! Pues vamos a echar unas retas de FIFA, ya les expliqué a la banda de ¿Qué parió? ¿De qué trata? Y pues empecemos y ya irán descubriendo de qué trata estas retas, ¿vale? Venga Muñi, tú eres como nuestro Chucky Lozano. ¡Sí, venga! Chucky Lozano. Ahorita empezamos normal. Empezamos normal y ahorita a los 5 minutos vas a ganar de acá. ¡Vamos Muñi! ¿Quiénes somos nosotros? Los negros. ¡Bien! ¡Suscríbanse! ¡Qué complejo! ¡Ah! ¡Ah! Tiempo. ¿Saca papel? ¡Me perdió! A ver. Dice... Dos jugadores usando un solo control. Dos jugadores usando un solo control. ¡No, no, no! ¡Eso! 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 ¡Fase! 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 ¡Centro! ¡Ahi! ¡Dos jugadores usando el mismo control! ¿Solo se puede jugar mientras el balón no toque el piso? ¡Sí! ¡Tiene que estar dominando el balón! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bye.